antes de que se llamara no te deje mandar el mensaje ese al piso va mamá mami no sabes en Guatire alguna agencia de envío que quede cerca ay ya el que sabe Miguel Ángel que se la pasa mandándose cosas por Mercado Libre porque el de Mesa o el de Mesa donde fue que tu compraste la camisa esa? en Mercado Libre creo que me llevaron por MRW bueno el donde tu ibas a cerrar no pero cambiaron un poquito mas allá en el centro comercial donde a veces compramos una sola vez que compramos la cosita esa de de Caroreña si está dentro del centro comercial hacia el final que conversación tan profunda están teniendo ustedes bueno pues ya hemos hablado bastante yo estoy viendo a mi bebe que está montado en su como se llaman eso le dicen yo le digo coche pero dicen carriola creo carriola lo dije bien el dice de aquí me voy a caer yo creo que pero lo de la plaza de Bolívar lo de la plaza bolívar que esta haciendo el otro? no me vea que estas haciendo el otro? No son de los labios No sé de dónde es Pero yo no me los he hecho en los labios Yo me los he hecho en los ojos Si eres inventora Deben ser de los ojos porque si no Es lápiz Es un lápiz que puedo usar de como yo quiera Ah, ok Dice delineador Es delineador, o sea Para los ojos Pero tienes un coñazo Es que grosería, tienes un montón Coñazo